Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Ok, ya estamos al aire. Aquí estamos emocionados hablando de cosas. Tranquilas, dice Juan Pablo. Bueno, pues quiero darles siempre una cariñosa bienvenida a Julita Alonso, ella es licenciada en Psicología y Coach, y a la Coach Andrea Morales, que acepta nuestra invitación para venir también hoy a conversar sobre un tema para mí vital. Vital porque el dinero es energía, y es energía que está muy contaminada, y esa es la idea del tema de hoy, limpiar nuestra relación con el dinero. Bueno, así que, Julita y Andrea, bienvenidas. Gracias, Carolina. La verdad es que para nosotras es un, ay, es un gusto. De verdad que nos llena muchísimo el corazón, y como lo hablábamos en esa plática tan entretenida que teníamos antes, nos hace conectar con ese propósito y esa satisfacción tan rica de saber que estamos sirviendo. Y aquí estamos sirviendo con usted y a todas las personas que nos escuchan, de todo corazón. Hace un momentito que salí de cabina y cuando venía para acá decía yo, limpiar mi relación con el dinero, a veces creemos que lo único que tenemos que sanar es nuestra relación con mamá, con papá, con la pareja, con los hijos, con algún amigo, un vecino, un alguien que según nuestra interpretación de los hechos nos lastimó. Ajá. Pero hay cosas tan importantes con las que también tenemos que sanar esa relación, es la comida, por ejemplo. Sí. O sea, cómo nos relacionamos con la comida, el dinero, que es energía, pero es el, como se acabaron los trueques y es el vehículo. Es el vehículo que usamos para intentar cambiar servicios o productos y creer que no afecta en nada todo eso que pensamos y sentimos en torno al dinero, cómo adquirirlo, cómo gastarlo, cómo trasladarlo a otras manos cuando es herencia o cómo me lo puedo robar desinhibidamente en cantidades industriales. Sí, y una de las cosas que a mí me encanta de este tema es especialmente para todas las personas que tienen esta conexión, que quieren hacer este trabajo personal, que quieren sanar, que quieren, sí, como buscar ese, elevar ese nivel de energía, ser más conscientes, incluso ser más espirituales, etcétera. Y yo siento que lo que he visto es que uno de los retos es que en ese camino queremos entrar o caemos en el riesgo de entrar a una negación del mundo material. Y el dinero es el representante del mundo material. El dinero y todas las satisfacciones que tenemos. Le hace la comida, el dinero, los lujos, la sexualidad, etcétera. Todo eso forma parte del mundo material. Y entonces lo dejamos a un lado porque si yo estoy, si yo soy tan buena persona, yo no me tengo que preocupar por lo no material. Si yo soy tan buena persona y si yo soy tan religiosa o soy tan espiritual o soy tan caritativa o soy tan generosa o yo me muevo en estos ideales de la época, de la gratitud, etcétera, a mí no me tiene que importar el mundo material. Y esta frase que dice somos seres espirituales teniendo experiencias terrenales la conecto mucho con esta frase que dice antes de meditar acarrea agua y corta leña y después de meditar acarrea agua y corta leña. Y es que sí, somos espirituales, pero tenemos una realidad material. Aquí es donde nosotros podemos, yo siempre creo que nosotros somos seres de materialización divina. Nosotros tenemos la capacidad de que en nuestro mundo material con las cosas de cartón o de hierro o de todo, nosotros podemos construir y cambiar mundos. Y en ese mundo existe también el dinero. Entonces, ¿cómo logramos nosotros hacer un uso efectivo de ese dinero para potencializar todas las cosas que nuestro ser viene a poder entregar? Aprendiendo. Limpiando. Reflexionando. Revisando cómo nos estamos relacionando en la actualidad con el dinero. Bueno, cuando Alejandra Llamas y Marisa Gallardo exponían a ese taller que tú amablemente nos invitaste, Julita, mencionaron ahí ellas que no es solo si me es fácil o difícil tener el dinero, sino cuando ya lo tengo. ¿Por qué me quema en las manos y me tengo que deshacer de él? Entonces, que esa también es una herida. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Yo me he topado, y la verdad es que me ha tocado aprender, cuando te haces la pregunta, ¿tengo una relación con mi dinero? O sea, mucha gente nos vemos que puede decir, no, yo tengo relación, como tú dices, tengo que trabajarla con seres familiares y todo, pero el dinero, ¿cómo así? Si se supone que el dinero es tangible, entonces es como también va a ser energía. Entonces existe todo este tipo como de criterios que de repente a la gente le cuesta ver porque el dinero de repente puede ser físico, pero también existe una manera simbólica que representa el dinero, y justo ahí es donde entonces nosotros ya podemos empezar a conocer cómo nos estamos relacionando con el dinero de esta manera simbólica. Entonces, ¿cómo y qué hacemos y desde dónde también estamos poniendo o no? Sí, y es justo lo que decía Andrea, es esta forma de tener una relación que entonces pueda ser una relación consciente, no desde la reaccionabilidad, no desde la inconsciencia. Esta cosa, por ejemplo, de cuando recibo dinero como que me pican las manos y me lo gasté en una nada, o las frases que son tan coloquiales y que tantas las compartimos, es que lo que fácil viene, fácil se va, y tenemos miedo a recibir porque sentimos que encima de todo no solo lo vamos a perder rapidísimo, sino que vamos a quedar hasta más endeudados. ¿Qué tal la frase de es más fácil que entre un camello, que pase un camello por el ojo de una aguja antes de que un rico entre al reino de los cielos? Exacto, o pobre pero honrado, ¿verdad? Y lo que estamos, una de las invitaciones que a nosotros nos encanta hacer con este tema es, primero tener esta relación consciente y además es cambiar la forma en la que lo vemos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el dinero es el objeto con el que medimos la libertad que nos damos en la vida. Porque el dinero no me hace una buena persona ni me hace una mala persona, ojo, la falta de dinero tampoco. Que yo no tenga dinero tampoco me hace una buena persona, no es lo mismo. Ahora, el dinero me permite a mí estudiar, me permite a mí ayudar, me permite a mí viajar y conocer, me permite hacer tantas cosas que pueden ser muy positivas y que pueden ser un aliado en mi desarrollo personal e incluso espiritual. Totalmente. Como dice Julita, la parte también del lenguaje definitivamente nos genera o nos pone en carencia. Entonces, como nosotros pedimos las cosas, hay mucha gente que dice, bueno, no, yo trabajo para pagar mi casa y para pagar deudas. O cuando le pido a Dios, dame lo suficiente, nada más dame lo necesario. Lo necesario. O sea, dame poquito, porque yo mucho no quiero, dame poquito. Y entonces, ¿sabes qué te va a traer dinero? Para pagar eso que estás pidiendo, para pagar las deudas y nada más. Entonces, la gente no ha aprendido a ver toda esa libertad que te puede generar el dinero. Y todo ese mundo de posibilidades que te abre para estudiar, para viajar, que el dinero no necesariamente y no solo sirve para eso. Siento que tenemos que trabajar un poquito en esta parte que el dinero nos da libertad. Y es otro tipo de libertad, no solo es esta libertad financiera de tengo mis deudas o no tengo deudas y estoy al día en mis pagos. Sino, ¿qué más puedo hacer con el dinero que me genere una satisfacción y que me deje algo? Es que en todo creo yo en la vida, no solo el dinero, aplica el que si yo voy a procurar mi bienestar y el bienestar de mi entorno, entonces estoy en una buena relación con lo que sea que me esté relacionando. Porque no es solo velar por el derecho de mi nariz, o solo por procurarme lo mejor para mí y los demás que se frieguen. Ya yo tuve que batallar para ganar esta jornada y no me compete a mí. O sea, cuando vamos por la vida relacionándonos así con las cosas y las personas, nos vamos a estrellar de narices. Y es que una de las cosas que nos gusta mucho en esto, que va con lo que decía, es que no vamos a hablar acerca de ganar o perder dinero. Porque este ganar o perder, lo primero que hace es que no nos permite fluir. O tenemos miedo de decir, como yo no tengo, yo necesito tener o necesito ganar, pero me estoy poniendo a mí en carencia. Y lo que yo no tengo, alguien más lo tiene y eso me está separando de la otra persona. O, ahora que lo tengo, no lo quiero perder y entonces me aferro con eso y no gasto nada. Y ahí está el otro dicho que dice, cuentan los centavos que los billetes se encargarán de si se cuidaran ellos solos. Como poner esta tensión a cada cosita y que no se salga ni un centavo de su lugar. Cualquiera de estas dos posiciones, lo que hace es que nos separa de las demás personas. Porque es una mirada desde el miedo. Es una mirada desde el miedo, desde la carencia, desde la falta, desde la ausencia, desde la limitación. Y aunque llegues a acumular mucho y no te das permiso de vivirlo, de disfrutarlo. Exacto. No hay libertad. Sigues en miedo. Sigo en miedo. No es la cantidad, es mi relación con el dinero lo que me da o no la libertad. Así es. ¿Sabes qué pasa? Que a veces no te das esa libertad. Porque por ejemplo algo te van a decir, bueno, tomémonos unos días de vacaciones y hacemos algo aquí en la capital, digamos, en el interés de Guatemala. Y yo veo muchas frases que es que ahorita no tengo pisto. Ajá. Y es una frase que oigo constantemente, pero nunca oigo que se genere dinero para eso. Ajá. Y lo miro, por ejemplo, con gente en mi familia, con amigos cercanos y decir, bueno, planifiquemos. Entonces nos da opción a ir un poquito ahí fluyendo desde otros lados. Pero cuando la frase se repite una y otra vez, no tengo pisto o no tengo dinero, te das cuenta que ya es una frase que siempre vas a escuchar en la boca de esa persona. Ajá. ¿Y qué está pasando? Que genuinamente, de verdad no lo tiene. Y no lo va a tener. Y no lo va a tener porque su lenguaje y todo lo que hace, lo hace en torno a la energía de la carencia. La descasez. Entonces nunca lo va a poder hacer o generar porque es que nunca lo tiene, es que nunca lo va a tener. Y si lo tiene, entonces no es para eso, sino es para cosas importantes como pagar gastos y cosas así. Y lo que no sabemos es que, como lo hemos dicho varias veces, el lenguaje y todo lo que nosotros nos decimos, pensemos que es como un sistema de riego. Y las palabras, las frases, las creencias, las declaraciones que hacemos son los tubos de ese sistema de riego. Son las mangueras. Y estas mangueras nos ayudan a llevar las cosas de una fuente hacia donde nosotros lo querramos llevar. Y le ponemos tanta, tanta, tanta importancia a estos tubos y que esos tubos estén nítidos y que vayan por donde quiero, que se nos olvida prestarle atención qué tipo de agua vamos a hacer que pase por ahí. Y cuánta cantidad debemos llevar a dónde. Cuánta cantidad, qué calidad de agua. Porque entonces yo puedo venir y echarle agua clara, transparente, como dicen agua de manantial, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que va a alimentar mi jardín. O puedo echar agua contaminada. Y esa es la intención. Si yo estoy haciendo lo que hago a partir del miedo, de la carencia, no importa que yo me haga declaraciones todas las mañanas, porque lo que yo estoy, a lo que yo le estoy abriendo el chorro para regar todo mi jardín, es con el miedo. ¿Qué pasa entonces y cómo logramos nosotros hacer ese cambio y poder conectar entonces con la otra fuente de energía? Con la fuente de la gratitud, con la fuente del amor, con la fuente de la libertad, de la vida. Y eso es una de las cosas que Andrea y a mí nos encantaría que se queden hoy. Sí, es cierto. Las declaraciones, el uso del lenguaje que hacemos es importantísimo. Y hoy queremos, cabal, como trabajar algunas de las frases que la frase está contaminada. Pensemos que es un tubo que está todo picoteado, que deja que se salga y se escurra por todos lados. Pero además de eso, que sepamos que lo más, más importante es poder reconocer con qué chorro estoy yo alimentando ese sistema. Qué es lo que yo estoy haciendo que se riegue por todo mi jardín, que se riegue por toda mi vida. Y no solo, y que beneficie a otros. Y por eso es que tiene que beneficiar a otros. Eso, ojo, que o beneficia o contamina a otros. También. Porque muchísimas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida es el resultado de lo que nos enseñaron en casa y al mismo tiempo de lo que la cultura nos refuerza. Porque sí, es muy, por eso dicen que es tan importante. Y uno es el resultado de las cinco personas con las que más se junta. ¿Por qué? Porque las personas que están a mi alrededor van a transmitirme esas frases, van a transmitirme ese lenguaje. Pero más importante, van a contagiarme de la emocionalidad. Claro, empiezas a vibrar al nivel de ellos. Estamos vibrando, así es. Alto o bajo. Y es que de verdad no hay que llevárselas de salvador. Ay, no, como todos los que están a mi alrededor están vibrando ajo, pero yo voy a ser la que les va a venir a, yo voy a ser la que voy a emparejar. Es un trabajo de nunca acabar. Voy a emparejar. Porque el primer error es estar como alguien superior. Exacto. Así es. ¿Sabes una cosa? Que se nos olvida también cómo funciona nuestra mente y que va en un trabajo integral con las palabras, en un trabajo integral con las emociones. Todo está conectado, que muchas veces creemos que porque estamos hablando en positivo, entonces va a pasar. Pero se nos olvida que atrás de eso hay una creencia. Hay una creencia, pero más allá, digamos, el intermedio, el puente entre las dos cosas, viene siendo el pensamiento. ¿Qué cosas están pasando en tu cabeza? ¿Qué te estás diciendo pero les dices, no, 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 ahorita no porque estoy siendo positivo? Porque me dijeron, estamos como mucho en la era de ser positivo, pero entramos también a este falso positivismo donde no es genuino, donde no queremos ni siquiera, y está bien, reconocer que de repente tenemos estos pensamientos, es genial que los reconozcamos, porque si los taponeamos, entramos a este falso positivismo donde decimos, pero si yo siempre estoy sonriendo, yo siempre estoy diciéndome cosas de tú puedes, esta vez sí te va a salir. A todo el mundo le digo que sí. Sí, exactamente. Ajá. Pero no te das cuenta que el puente o está cerrado o está completamente contaminado de pensamientos, que si no logras hacer esa coherencia o ese enlazar el trabajo de las creencias con los pensamientos para entonces ya poder hacer declaraciones, ninguna de esas te va a funcionar. Entonces de repente dices, pero si siempre estoy, entonces esto no funciona, pero porque se te están olvidando los componentes que genuinamente es lo que te hace vibrar alto o bajo. Esa palabra que es vital, la coherencia, la integridad, o sea, si uno no es congruente, hay que empezar a ser conscientes de cuán incongruentes somos y no por mala onda, es porque es un hábito muy arraigado. Exactamente. Y porque ahí es donde nosotros mismos, a ver, ¿por qué es importante poder notar y observar y reconocer la incongruencia cabal? No porque eso me va a hacer mejor o peor persona, porque me va a hacer lista o tonta, no, 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 no. O sea, solo es para tener una claridad de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, es entender la lógica que lo que yo estoy viviendo es el único resultado posible a la combinación de todos los elementos que está ahí. Y, por ejemplo, entenderla, poder observar la incongruencia es como cuando uno va en el carro y uno dice, ay, ¿qué le estará pasando al carro que no empuja como siempre? No jala igual. No jala igual. Es que, corazón, hoy traes el freno de mano puesto, ¿verdad? Entonces, solo darte cuenta que con una cosa podemos estar queriendo acelerar, mientras que con otra estamos resistiendo o estamos metiéndole freno, por supuesto que nos vamos a sentir que hacemos, hacemos, hacemos y no avanzamos. Y vamos a sentir la vida más cansada y el trabajo más pesado, ¿pero por qué? Porque con una mano sí queremos y con la otra evitamos. Y ese es el efecto de la incongruencia. Todos hemos pasado por eso. No nos hace ni mejor ni peor no pasar por eso. Simple y sencillamente nos hace humanos. Pero, ¿sabes qué, Julita? Ahorita que decís eso, es como trabajar siempre conceptos, porque, por ejemplo, yo quiero tener dinero, ¿sí? Digamos que eso es lo que yo me di. Fuera tu frase. Exacto. Pero entonces pensemos en, primero, ¿qué pienso yo de la gente que tiene dinero? Es que desde ahí viene la cosa. ¿Por qué ese puede ser el freno? Entonces, ¿qué pasa si decimos que la gente que tiene dinero, ay, no, ellos no tienen sentimientos, como tú decías, no tienen abiertas las puertas del cielo, tienen corazón de fichadra, no de... Son egoístas. Son egoístas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a poder llegar tú a generar y a convertirte en eso si desde ya tienes ese concepto de alguien que tiene dinero? ¿Qué va a pasar entonces contigo cuando lo tengas? Que no te vas a convertir en alguien que tiene dinero porque en el fondo, fondo, lo que tienes es este error de convertirte en una persona que, según tus creencias, así las convierte el dinero. Así es. Y eso significa algo completamente distinto. Y ya desde ahí, entonces, ya descubrimos qué estamos pidiendo y cómo lo vemos. Interesante. Porque tanto significado que le podemos dar, pero el dinero solo tiene un significado. No tiene que ver con cómo... El significado que yo le doy no es, o el que le da Julita o el que le da Andrea, no es cuál de los tres es el verdadero. Ajá. Es el concepto que tenemos cada una del dinero. Es el que es verdadero para ti. Claro. Y ese es el gran reto de revisar cuáles son nuestras creencias y llegar a ese punto de caer en cuenta, de que me cayó el 20. Exactamente. Porque cuando uno llega a esos estados, alacra, pues sí, lo que acaba de decir Andrea, porque es tan simple como eso, ¿verdad? Es simple y es lógico. Lo que acaba de decir Andrea, no, pues sí, con estas tres, cuatro cositas feas que yo creo de la gente que tiene dinero, mal haya que yo voy a llegar a tener dinero algún día. Entonces, como dice Julita, con una pides y con otra frenas. Y si lo llevo a tener, me tengo que deshacer de él, porque yo no me quiero convertir como esas personas. Y ojo, que a veces rodeamos el dinero del miedo, ¿verdad? Y esta cuestión y el miedo de tenerlo o de no tenerlo o de perderlo. O también muchísimo lo rodeamos de la culpa. Y entonces, cuando tengo el dinero, me siento culpable y socialmente es como que las personas alrededor esperaran que yo lo tuviera que dar. Y repite eso, por favor, Julita. ¿Cómo? ¿A qué te refieres cuando hablas de la culpa? Cuando yo no me siento merecedor de recibir ese dinero, ahí voy a bloquear el flujo también. Ahí yo le voy a poner un obstáculo a que el dinero venga a mi vida. O sea, ese es el no merecimiento. Sí. ¿Y la culpa? Y la culpa es cuando yo siento que hay algo malo en lo que yo estoy haciendo por tener dinero. Y ojo, porque eso no necesariamente es verdadero, pero puede ser es que yo me siento mal porque yo ahora tengo más que el resto de mi familia. Y no se dan permiso. Y no se dan permiso. Y ojo, porque esto se puede volver todo un sistema de creencias que puede ser fomentado también por la familia. La soberbia. ¿Cuánto te puede llegar a promover querer hacer gente que triunfa? Sí. Pero su gasolina es, le tengo que restregar en la cara a esta persona. Pero también está el otro lado de la gente que triunfa. Y entonces viene y dices, ay no, es que él de plano para tener todo ese dinero o esa fortuna, saber en qué negocio se metió o saber qué tuvo que hacer. O sea, de verdad, creemos que el dinero no se puede generar de fuentes confiables. Y la gente así no, castigamos al que tiene dinero pensando ya que algo malo tuvo que haber hecho o algo ilegal para tener eso. Claro, esa es mi mirada externa hacia alguien que lo tiene. Pero que proyecta mi carencia. Claro, mi mirada interna hacia yo tenerlo, cuál es el fin con el cual o por el cual yo lo quiero tener. Sí. Para poder generar bienestar, para poder a mí, a mi familia, para poder generar empleo, para poder mejorar la economía de mi país, para poder, qué sé yo, porque yo tengo una fundación y además beco gente que se supera y estudia. O sea, ¿cuál es la intención? Si mi intención es restregarle a alguien en la cara, yo era novia de un fulanito, pero como no era de su clase social, me despreciaron. Entonces me enojo, me duele tanto y desde mi herida busco superarme para un día triunfar. Y demostrarle de lo que se dejaba. Es que se necesita de lo que se dejaba en la cara, las toaditas en la cara. Dice uno, Dios mío, ¿cuánta felicidad me puede dar a mí un dinero que yo busco producir con esa intención tan dolorosa? Sí. Pero tú puedes escuchar las conversaciones cotidianas entre familia y amigos, que por ejemplo, bueno, ¿cómo te va? No, pues mira, me va re bien, que ahí estamos con proyectos y empiezas a ver las caras de, ay, basta a contar su historia, qué arrogante. Te empiezas a topar con todo esto. Ah, sí, lo veo como falta de humildad. Pero entonces también tenemos que entender que eso existe y eso es algo cultural y eso está. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es como tú reaccionas a eso, ¿sí? Usualmente reaccionamos como, no, mejor no lo digo, o nos da culpa, o nos da pena, o nos da enojo. Pero ¿qué pasa entonces si tú dices, bueno, me está preguntando y yo le voy a contestar? Yo soy responsable de lo que le digo, pero no soy responsable de cómo reacciona la gente a mi alrededor. Claro. ¿Y a quién se lo digo? ¿A quién se lo digo? Si tú sabes que es la Susanita, la viborita, la que te lo viene a preguntar. Es decir, bien, bendecida, como digo yo, bendecida y agradecida. ¿Cómo estás? Claro, bendecida y agradecida. Ni me preguntan más, porque ¿qué más le puedo agregar yo a mi vida si estoy sintiéndome bendecida y agradecida? Y es que cuando nosotros entendemos que el dinero es energía, empezamos a ser curadores de esa energía. Empezamos a cultivar con la energía que queremos cultivar. Es como cuando uno está limpiando los frijoles, que echa todos los frijoles y le va sacando todas las piedritas del gorgojo, etc. Así nos volvemos curadores de la energía también. Aquí tenemos toda la energía y el dinero y todo lo que tenemos y de lo que está a nuestro alrededor. Y es responsabilidad nuestra saber si le vamos a quitar o le vamos a agregar corgojos, porque solo hay dos opciones. ¿A quién se lo voy a contar y con quién voy a hablar yo de estas cosas y qué me voy a guardar y qué voy a callar? No es que uno sea egoísta y uno tenga una idea que quiera hacer y que nadie más la tenga, porque así nadie más hace dinero o nadie me pone la competencia. No, 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 no. Es voy a ser curador de mi energía y con qué es que yo voy a, nuevamente, con qué energía voy a regar mi jardín. Porque puedo con eso venir y echarle el gorgojo al jardín y eso no me hace una mejor persona. Yo creo que eso es tal vez una de las cosas con las que más luchamos. Lo que pasa es que siempre estamos en el limbo de bueno o malo. Sí. Legal y legal. Dinero, rico, pobre. Mucho, pobre. O sea, realmente siempre tenemos y nuevamente desde el lenguaje ponemos esos polos, entonces hay que elegir. O tienes o no tienes nada. Ajá. ¿Sí? Y la vida no es así. O eres bueno o eres malo o eres... Entre el negro y el blanco hay una gama de grises. Pero nos cuesta mucho ese matiz. Y ese matiz, como dice Julita, es ir curando heridas, ir reconociendo. Por ejemplo, a mí me pasó cuando trabajé el tema por primera vez que Julita me coachó. Estudiando el coaching. Y te puedo decir una cosa, literalmente me cortocircuitió la cabeza, el cuerpo y yo no sabía ni qué estaba pasando. Yo traía una creencia, se la voy a compartir, hay que trabajar duro para tener dinero. Pero entonces me doy cuenta que es que yo venía trabajando duro, y te hago énfasis en esta palabra porque evaluamos también qué es duro para cada quien. Que de repente entonces ves que te empieza a afectar la salud o que estás metido en esto y siempre te dices que hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. Y me doy cuenta que viene siendo una creencia generacional, ¿sí? Y que de repente, y no sé ni de quién vino de mi familia, pero presente estaba en todas las generaciones. Cuando Julita me hace una pregunta, yo te puedo decir que ahí fue donde yo cortocircuitié, que entonces he trabajado duro, ¿y en dónde está el dinero? O sea, es mentira que había que trabajar duro porque lo he hecho y no está el dinero. ¿En dónde está el dinero? Y yo dije, pues sí, he trabajado duro y si no, no lo tengo. Pero porque entonces era mi creencia y desde la carencia y desde la limitación. Y entonces, ¿cuál era el costo para mí de trabajar duro? Te puedo decir, fue sacrificar tiempo con la familia porque es que, ¿cómo va a ser esto? Llegué a tener hasta cuatro o cinco trabajos. Enfermarte. Y en un mismo tiempo, enfermarme, no dormir. Dejar de salir con tus amigas. Sí, tú también, ¿cuál es el costo? Vivir una vida limitada. Y te entra el dinero y ¿sabes qué pasa? Sientes como de verdad como que se escurre. ¿Pasó por tu mente, o tu corazón, o tu sistema el, y si yo empiezo a creer otra cosa, ¿será que entonces voy a ser desleal a mi familia? ¿No sabes qué pasó por mi cabeza? Julita, pero si eso no es malo. Eso sí es cierto. Eso es como que ¿por qué me lo tengo que quitar? Porque tengo que trabajar, si es que hay que trabajar duro. Y entonces... ¿O acaso tiene algo de malo trabajar? Era tu pregunta. No, trabajar duro. Porque ese duro para mí representaba todo esto que te acabo de decir. Que entonces, de verdad, si yo no sudaba la gota gorda, yo no me merecía ese dinero. Claro, lo atabas. Entonces, el merecimiento. Pero si te das cuenta, viene de la mano de todo. Entonces, yo era la gente que me entraba dinero y lo primero que hacía era, bueno, pagaba las cosas. Pero ¿cuándo me quedaba esa parte de poder tener esa libertad económica? O sea, no la tenía. Entonces, mientras más trabajaba, menos dinero tenía, ya sabes. Y eso fue lo que a mí me pegó, o sea, decir, no, no es así. Hay que trabajar. Entonces, digamos que mi frase la modifiqué en decir, yo trabajo por mi propósito. O yo trabajo para generarme libertad. Pero si te das cuenta, ya desde las palabras es completamente diferente. No tengo que sacrificarme para tenerlo. Y lo que pasa es que todo nuestro sistema de creencias, todo lo que nosotros nos decimos, piensen que va a ser como el colador que usamos para recibir abundancia. Si yo tengo un colador que está lleno de tapones por todos lados, voy a recibir gotitas, gotitillas. No quiere decir que no existe la abundancia, que no me rodee la abundancia. Es que mi sistema de creencias me está taponeando eso y por eso solo me deja recibir a cuenta gotas. Entonces, por ejemplo, una de las creencias y una de las cosas que vimos era, hay que trabajar duro por el dinero. Lo que quiere decir es, si yo no estoy trabajando duro, yo no puedo recibir dinero. Y si a mí se me presenta una buena oportunidad, una oportunidad de recibir dinero porque sí, porque hay alguien que está valorando mucho lo que yo hago y para mí va a ser fácil hacerlo, mi creencia de que hay que trabajar duro me lo va a bloquear. Y ese negocio se me va a caer. Y pueden caer pensamientos como, ah, sospechoso, no, algo turbio hay aquí atrás de eso porque no es así de fácil. ¿Cuál es la sorpresa? Exacto, claro, sí, la desconfianza se dispara. O lo que fácil viene, fácil se va, ¿verdad? Entonces, de repente lo recibo, pero se me va en dos pepitazos y ni lo sentí. Y ¿sabes qué pasa? Que conectas. Porque yo, por ejemplo, mi trabajo ahorita me ha permitido tener un horario bastante flexible en ciertas situaciones para compartir con mi familia y todo. Pero entonces, de repente ves la pregunta de la familia y decir, no, es que tú no trabajas, ¿verdad? Porque tienes un montón de tiempo libre. Y antes, entonces, eso en mí causaba enojo y era, te voy a demostrar que estoy trabajando. ¿Y de qué manera? Pero es que era el lema familiar. Exacto. Entonces, ahora, de verdad, con mucho honor digo, sí, qué rico y estoy agradecida de poder tener. De poder tener ese tiempo. Pero, ¿qué produce en la otra gente? Eso yo ya no puedo hacer nada. Pero, ¿qué produce en mí? Si puedo, entonces, empezar a indagar por qué esto me molesta, por qué que el otro tenga, por qué que hayan ascendido al otro, me enoja. Eso es genuinamente lo que podemos hacer. Claro, hay mucho cuando algo de alguien nos molesta es porque hay envidia. Es porque hay un pensamiento oculto, turbio, que dice, soy yo quien debería de estar ahí. O el otro lo tiene más esfuerzo y es el que fácil se le dan las cosas, como que hay Dios. Pero, ¿y si no hace nada? Yo todo lo que hago y el otro que no hace nada. Y de verdad, es la mirada que nos dice el otro lo que tiene y yo no lo tengo. Y entonces, yo inmediatamente ahí me enganché y me conecté con el lenguaje de carencia. Y una de las cosas que nos gusta mucho a nosotros es identificar, por ejemplo, cuando sin querer, sin que lo sepamos, nosotros mismos nos estamos haciendo más complicada la vida y más compleja. Porque creemos que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero no hemos como tomado conciencia, como lo decimos, de cómo las palabras pueden ser esas mangueras de nuestro sistema de riego. Y ojo, que lo que nosotros decimos, la vida nos lo da. Es que la vida nos viene aburrido. Concedido. Como dirán, eso solo es magia. Pues la vida es magia, porque lo que yo pido, la vida me lo da. Y hay unas frases que usualmente son las que más usamos y no nos estamos dando cuenta que es lo que verdaderamente estamos pidiendo. Es lo que ustedes han podido ver a través del coaching. Sí. Tanto cuando lo estaban estudiando como ahora que acompañan a personas. Así es. Exactamente. A ver. Se las voy a compartir. Cuando nosotros hacemos una frase de yo quiero, que es muy común, el mensaje subliminal que lleva es no tengo, carezco o es algo inalcanzable. O sea, si así empiezo mi speech, es porque. Es que yo quiero dinero. Yo quiero una casa propia. Yo quiero mi carro del año. Yo quiero. Es porque no lo tengo. Yo lo quiero porque no lo tengo. Yo deseo, pero no estoy en control. O sea, quiere decir que se lo dejo al azar a la vida. Pero entonces suelto la responsabilidad. Que alguien más o algo más me lo envíe, porque como lo deseo, alguien más me lo tiene que mandar. Entonces me desempodera completamente desde lo que quiero. O sea, desde lo que genuinamente hay en mí. Como el I wish, ¿verdad? Yo anhelo, yo desearía que pasara esto. Pero alguien más tiene que hacer algo para que eso suceda. Pero yo no estoy en poder de poder hacerlo. Y eso es lo lindo, porque al menos en mi cabecita chiquita, lo que yo he aprendido o siento que resuena como más verdad, es que el universo, Dios, tiene tanto. Exacto, él es tan, pues sí, él genera todo. Él es tan abundante, tan abundante de todo, en todos sentidos, que si yo no lo tengo es porque no lo quiero. No es porque él no me lo quiera dar. Ajá. Es porque no lo estoy pidiendo. Exacto. Como realmente quiero, sino realmente voy a decir, muchas veces hasta reclamo. Ajá. Es que porque no me das, y entonces muchas veces confundimos el reclamo con petición, y son dos cosas completamente distintas. El reclamo nuevamente te conecta con la carencia. Claro. Es porque no me das. Con el miedo. Si yo soy bueno, porque no me das si yo trabajo. Es que porque no tengo, porque el otro tiene y yo sí tengo. Y eso que pareciera ser una forma de petición es una trampa. Sí. Porque solo está expresando el enojo que viene de esa carencia, la frustración que viene de esa carencia, pero no lo está cambiando, no está conectando con lo que yo verdaderamente quiero pedir. Por ejemplo, a la gran es que, ¿cómo me gustaría tener más clientes? ¿O cómo me gustaría tener clientes que paguen? Va. Pero si lo estoy diciendo desde el reclamo, solo estoy echándole tierra a mis clientes que no me pagan. Claro, es alguien más el responsable, no soy yo. Es alguien más el responsable. Y ¿sabes qué pasa? Yo lo he escuchado. Ala, yo quiero ese carro. Ala, pero es que el servicio es carísimo y entonces lo tengo que llevar a la agencia. Si te das cuenta, ahí ya lo transformaste completamente. Eso no va a pasar. Renunciaste. Eso no va a ser para ti porque yo no voy a poder pagar eso. Y si te das cuenta, viene por añadidura. Si tienes ese carro, es porque sí vas a poder tener para pagarle el servicio. El pero anula todo el mensaje anterior. Entonces, siempre que viene el pero, ya anulaste lo que dijiste antes y te quedas con lo que viene esto. Entonces, está como el fíjese qué. No hay palabra que active también. Sí, es que fíjese qué es mi justificador más grande. Oye, después de esa palabrita viene él. Se anula todo en lo anterior. No, tiene todo en mi casaca, pues, o sea, toda mi excusa, todo mi por qué no puede ser responsable. Sí, sí, sí. Pero, y fíjese qué. Les voy a compartir otra. Yo necesito, inconscientemente es, porque no lo tengo. Yo espero, entramos en esa ambivalencia de puede que pase o no. Y represento una falta de fe o una falta de esperanza ante lo que va a pasar. Yo debería. Te juegas el, o tal vez no debería, o de repente no quiero. Sí. Bueno, pero con el yo debería a veces es bien difícil. Porque yo debería de estar, yo debería tener ahorros. Sí, yo debería de tener ahorros, pero no los tengo. Y entonces lo que pasa es que me empieza a jugar con un mundo de ilusión que no me hace poder conectar de una forma efectiva con la realidad. Y depresión. O sea, es una presión de mal. Por supuesto. Y yo creo, manirrota, que todo lo hago chinche y que quiero, debería. Y alimenta solo el malestar personal. Pero si yo digo, porque se han dicho, yo quiero, yo deseo, yo necesito, yo espero, yo debería. Pero si yo puedo decir, yo quiero tener una cuenta de ahorros. De cuenta que en mi siguiente cheque de paga, yo voy a tomar el 10%, el 15%, el 20%, el 2%, por lo que sea. Y lo voy a meter en una cuenta de ahorros. O sea, el yo quiero con un accionar tiene un efecto diferente que no solo es un anhelo, una fantasía, un alguien más. Y es que muchas veces creemos que con solo soltar el anhelo va a pasar. Ah, no, hay que accionar. Como tú dices, hay que accionar. Pero muchas veces decimos, no, pero como yo lo pido en positivo, va a venir. Pero no nos damos cuenta de la responsabilidad de decir, ok, yo lo quiero, pero ¿qué estás haciendo entonces para que ocurra eso en ti? Ese es el diferenciador. Para que ocurra eso en ti, para que pase en tu vida, para que realmente pase. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando tú entras en el debería, entras en un mundo de comparación, comparándote a ti con el mundo. Y se dice que la comparación es la puerta al sufrimiento. Entonces sufres, como dice Gulita, te duele todo el tiempo porque te estás comparando con algo que de repente no es ni para ti, ni te funciona, ni es algo que tú quieres. Y eso es también otra cosa tan, tan importante porque, ojo, que nosotros podemos estar diciendo es que yo quiero dinero porque, porque sí, quiero una casa, pero no cualquier casa. Tiene que serle una casa más chilera que la del vecino o un carro, pero no cualquier carro. Y entonces ahí se contaminó la intención. Y, ojo, a mí de verdad me hicieron una pregunta muy poderosa una vez y que me preguntaron, ¿cuál es el propósito de tu dinero? ¿Para qué quieres el dinero? Ay, pues yo para ayudar a las personas de mi entorno. Ajá, ¿cómo así? Y ahí entendí una cosa, es que de verdad el dinero es del mundo material. Entonces tiene que estar anudado, tiene que estar anclado a las cosas materiales. Yo quiero dinero porque quiero pagarme otra maestría, porque me encanta estudiar y yo sé que con eso yo voy a ayudar a las personas. Yo quiero dinero porque me quiero meter a un curso de hablar en público, porque yo sé que eso me va a ayudar en el propósito. Yo quiero dinero porque yo quiero comprarme un carro nuevo, porque no quiero estar llegando tarde a las cosas por si mi carro se arruina. Yo quiero dinero para pagarle los cursos a mi hijo que yo desee. Hay que aterrizarlo en las cosas. ¿Y el para qué? ¿Y el para qué? Pero hay que aterrizarlo en las cosas concretas. Por eso dice, se vale súper bien. Yo quiero el dinero porque me quiere echar un viaje por la India. Ya le enseñé a Andrea hoy mi vision board, mi ejercicio de visión. Y ahí está el Taj Mahal, están todos los lugares que quiero ir a visitar. Y yo quiero el dinero para ir a hacerme ese viaje. Pero ¿sabes qué pasa? Que es clave con quien lo compartes. Y tú ya sabes perfectamente con quién sí y con quién no. Claro, es lo que te decía hace un rato. ¿A quién se lo vas a ir a decir? Hace varios años me hablaron a mí de esto. Hice mi gran cartulina. Porque en el lugar donde yo medito, ahí es donde tenía todos los días, yo en la mañana y en la noche. Tenía que entrar, verlo, sentirlo como algo real. Decretarlo en mi corazón. Ver cómo me vibraba toda yo. Y me visualizaba con todas las cosas que tuve ahí. Yo era de carro sedán. Ahí quería mi primer carro 4x4. Quería ir, ahorita que mencionaste, ir a la India. Yo quería cambiar mi sala. Yo quería, o sea, yo quería un montón de cosas. Y las 8 cosas que puse, las 8, se cumplieron. Así es. Entonces digo, ¡ay, qué chilero! O sea, porque dice uno, es como que tiene uno el teléfono directo, celular del universo. El teléfono directo. Y uno dice al universo, mira, fíjate que esto y esto. Ojo. Y está siendo congruente mi petición con mi sentir, con mi creencia. Amén de que con soltar. Con tu pensar y con tu accionar. Y con mi soltar. Sí. Esa parte es importantísima. Porque yo lo solté, o sea, señor, tú conoces los anhelos de mi corazón, incluso antes de que yo. Así es. Se me puede ocurrir como que, ¡ala, qué barba la cariña! ¡Qué buenas ideas las que tienen! ¡Ni, madres! Eso no existe. Entonces, señor, tú conoces los anhelos de mi corazón antes de que siquiera surjan en él. Y entonces, solo muéstrame el camino para ser congruente, para estar confiada, para poder soltar sin miedo y agradecerlo como que ya lo tengo. Y, o sea, todas esas cosas facilitaron que todo lo que yo puse. En mi cartel de visualización llegara. Pasaron varios años y un día digo, yo no quiero carro de 4x4. Yo quiero un sedán nuevamente. Y lo dije hoy, digamos. Ay, sí, qué chilero. Yo ya estoy pensando en cambiar mi carro, pero no sé qué carro, pero sí que sea sedán. Puede ser de este color o plateado o doradito, porque disimulan más el polvo. Mañana me llega la oportunidad de, acá está tu carro. Anda. Y de una vez fui a la agencia. Y empecé las negociaciones. Yo dije, es que qué barbaridad, Dios mío. O sea, sí, yo puedo dar fe de que eso es ciertísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Porque esta cuestión que dice, tenemos el teléfono de línea directa, todos, absolutamente todos lo tenemos. Y las personas que nos están escuchando dicen, son cuentos. Si yo, présteme su teléfono. Si yo pido una cosa y me dan otra. No, lo que pasa es que este teléfono que nosotros tenemos sabe y escucha lo que nosotros estamos diciendo con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Y yo puedo estar usando mis palabras para decir algo, pero mis pensamientos están diciendo todo lo contrario. O mis pensamientos están metiendo ahí el miedo que también eso se va a hacer real. Hay un libro que lo estábamos compartiendo la vez pasada con Judit, El Código de la Manifestación. Y es genial porque dice, en el mundo solo hay deseos satisfechos. No hay deseos insatisfechos. Y ojo, que si yo tengo una creencia, como decíamos con Andrea, de que hay que trabajar duro para tener dinero, mi realidad va a ser que sí, yo voy a tener dinero y voy a tener oportunidades para trabajar duro. Pero no voy a tener oportunidades para que venga a mí el dinero con facilidad y en abundancia. ¿Por qué? Porque mis creencias también están funcionando. Ahí también están, lo que yo estoy diciendo, mis creencias y mis pensamientos inconscientes, después me comentan el resto de la frase, ¿verdad? Decir, ay, si yo quiero un carro, pero que no sea tan bonito porque no va a ser que me lo roben, ¿verdad? Eso está ahí detrás. Y eso entra de corridito cuando el universo está pidiendo, está tomando pedido. Y entonces una de dos, si nos dan un carro bien chilero, nos lo van a robar. O, simple y sencillamente, no nos van a dar el carro chilero y bonito que queríamos porque nos está defendiendo a que nos lo roben. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder sacarle el jugo a ese teléfono que nos concede todo lo que pedimos? Es el autoconocimiento. ¿Qué es lo que yo estoy susurrándole al universo, a Dios, al mundo que se me está cumpliendo en la vida? Porque sépanlo y tengan la seguridad de que todo lo que yo deseo lo estoy cumpliendo y lo estoy manifestando, si vamos a usar esa palabra en realidad. En eso del autoconocimiento, Julita, en la revisión de las creencias, como decías tú, Andrea, hace un rato. No, pero Julita, ¿qué tiene de malo? O sea, que yo te diga, ¿dónde, en qué parte del universo se ve como malo trabajar? No, si trabajar no es problema. Trabajar duro para hacer cosas es donde empieza a dejar de ser real. Lo que pasa es que tal vez ahí es donde te debes hacer la pregunta de ¿cuál es el costo de esto? Y si definitivamente el costo ya te quita la tranquilidad, ya no te generan ningún tipo de satisfacción, entonces si ese es el costo quiere decir que detente y replanteate qué es lo que está pasando ahí. Viene al nivel de creencias, de pensamientos, de declaraciones o emociones. Pero entonces te invitas a ti mismo, yo creo que ese es el conocimiento, saber detenerte cuando algo ya no te está funcionando. Y me encantó lo que dijiste tú, aprendí a soltar. Es que no le puedo dar la bienvenida a todas las cosas o a todas las bendiciones o a todas las cosas buenas que vienen si no suelto lo que ya no me funciona ni ya no me sirve. Y fíjate que mi pedir también, cuando yo le digo Dios, porque yo antes decía, ay no señor, tú no te cansas de darme tanto a mí, cuando hay gente que necesita más. O sea, como que, y me dice esta amiga, ¿qué? Tú ya tienes todo en la vida, no hay algo más que tú quisieras tener. No, pues la verdad estoy bien con cómo estoy. Deja ese teatrito y seamos sinceros. A ver, ¿qué quisieras hacer en tu vida? Ah, entonces ahí empecé a darme permiso de soñar. Sí. Entonces, ah, pues me encantaría ir a la India y fui a la India en el 2008. Me encantaría ir a la India. Ah, me gustaría cambiar mi carro porque ya no quiero y quiero mi carro 4x4. Ah, pues sí, hay unas cosas que quiero modificar en mi casa. Quiero hacer un viaje aparte con mi marido a no sé dónde. Quiero, o sea, todas las cosas, yo sabía, sí, había muchas cosas que mi corazón quería. Entonces le dije a Dios, mira padre, como tú conoces mis necesidades, tú sabes de qué pie cogeo, tú sabes. Y ahora está el agregados que sea para mi mayor y más alto bien. Y si no es para mi mayor y más alto bien, padre, quítalo. O sea, ni de chiste que me llegue, pues porque no sea que ni siquiera yo vaya a saber qué hacer con eso. Y no solo el soltar un poco, tengo vestidos, tengo 50 vestidos y me compré en el último viaje 5. Voy a tener 55 en el closet o por lo menos saco 5, saco 10 que de verdad no estoy usando y meto los nuevos 5 vestidos. O bien, estoy feliz si eso llega a mí, pero estaré igual de feliz si eso no llega a mí. Y entonces para mí, ahí está la clave. Entonces me desocupo. Ajá. Lo dejas. Sí, me ansiedad a mí. Suelta el apego. Claro. El apego. Ahorita que dices eso es, hay un podcast y hay un libro de la magia del orden. Y es increíble porque viene y te dice, es que empiezas a tener y a tener y a tener y no haces nada con eso y resulta que entonces al acumular empiezas a acumular energía. Hasta eso, hasta eso la estancas, le quitas fluidez. Entonces te dice, bueno, si tienes 50 vestidos y no te has puesto 10 en el último año, regálalos porque no te los vas a poner. Entonces te hablaba inclusive de cómo fluimos con la energía de las cosas que tenemos materiales alrededor nuestro. Es decir, si hay una cafetera vieja que siempre está bueno, la voy a mandar a arreglar, la voy a mandar a arreglar. Y no las mando a arreglar en los últimos 6 meses. Ya, chao. En esa cafetera está acumulado, hay un cúmulo de energía que no permite que fluya. Entonces dice que aparatos descompuestos, ropa en el closet, todo eso lo tienes que dar porque eso también es soltar a nivel energético para que puedan venir nuevas cosas. Y es que una de las formas en las que yo lo explico es que nosotros tenemos en nuestra realidad como la gaveta de la mesita de noche, ¿verdad? Nosotros no podemos meter cosas nuevas, ni chileras, ni que nos gustan, ni que nos inspiran, ni que nada. Si tenemos esa gaveta llena de los cables del teléfono de aquel Startup, ¿verdad? Que era un cable enorme con el cargador que pesaba no sé cuánto. O si tengo ahí los CDs de los DVDs de lo que usaba en la computadora en el año 2000 y pico. Si yo no hago espacio en esa gaveta, yo no puedo dejar cosas nuevas que entren. Yo no puedo, y eso es una de las cosas, y por eso es el tema de depurar nuestro mindset, de depurar nuestra forma de ver las cosas. Porque nos enfocamos tanto en qué más tengo que hacer, en qué más tengo que pedir, en qué otra cosa tengo que agregar, que no nos estamos dando cuenta que solo estamos saturándonos de un montón de cosas que a la hora de la hora no nos permiten recibir todo lo que el universo tiene para darnos a nosotros. En aquellos que acumulan y acumulan y acumulan, que hay hasta programas de televisión de acumuladores compulsivos, ¿qué hay atrás de ellos? ¿Carencia? ¿Miedo? Lo que hay es un terrible temor, es ese temor de decir es que si yo no tengo esto, me quedo con ese vacío interno. Y yo sí siento que una parte esencial que nos ayuda a poder movernos más libremente, a fluir con más facilidad en este mundo material, es sin duda la conexión espiritual que tenemos, que yo sé que lo que viene para mí, viene para mí. Esta es la frase que si es para ti, ni aunque te quites, y si no es para ti, ni aunque te pongas. A ver, pero nuevamente, o sea, porque yo sé que todo viene para mí, yo sé que si vienen momentos alegres, si vienen éxitos, si vienen cosas chileras, es porque vienen a enseñarme algo, a demostrarme algo, a permitirme algo, y que si vienen cosas difíciles, idoladoras, o si vienen pérdidas en mi vida, también vienen para algo bueno para mí. Todo es para nuestra evolución. Todo es para nuestra evolución. Y en el momento en el que yo puedo abrirme a eso, solo lo puedo hacer porque tengo la confianza plena de que está cumpliendo parte de ese propósito, de ese plan, que como bien decíamos, mi cabeza no lo podría vislumbrar ni por dónde, porque no cabe en mi cabeza, no tiene que caber en mi cabeza todo el plan, simple y sencillamente que yo sepa cuáles son los siguientes cinco pasos a partir de aquí, pues, y ahí puedo dejar sorprenderme. Sí, pero ¿para qué? ¿Qué necesitamos para que eso pase? Soltar el control. Y lo único. Y ponerlo todo al servicio, Julita. Sí, pero es más chilero tener cosas cuando se ponen al servicio. Lo único que hace sostenible ese ceder el control es poder vivirlo en paz. Porque si no podemos, si no tenemos esta capacidad de ubicarnos nosotros, me encantó lo que dijo, es que yo sé que voy a estar bien si lo tengo, y sé que voy a estar igual de bien si no lo tengo. Esa libertad. Sí, porque eso no me define a mí. Porque no me define, porque mi identificación no está con mi mundo externo. Exacto. Lo decíamos la vez pasada, yo no soy el título que tengo, yo no soy el cuerpo que tengo. O sea, si yo perdiera un brazo, no voy a ser menos Julita. Si yo perdiera, yo no soy la familia que tengo, yo no soy el apellido que tengo. Hay algo que está dentro de mí que va mucho, mucho más allá de todo este mundo externo. Y solo el poder reconocerlo, el conectarlo, es lo que me permite entonces movernos libremente en esto. Pero eso es una práctica todos los días, de qué es lo que me puede a mí desconectar de esto. ¿Cuáles son esos pensamientos, esas preocupaciones, esos apegos? Cuando hablamos del apego, a mí me gusta usar un ejemplo que es, ¿qué pasa cuando nosotros nos ponemos metas en el mundo material porque sentimos que esa meta es lo único que nos ayuda a movernos? Que si yo no me pusiera esa meta, me quedaría estancado, me quedaría mediocre. Entonces alguien dice, no, 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 es que yo tengo que cambiar carro cada cinco años, porque si no yo no me muevo lo suficiente a ahorrar. O yo tengo que cambiar, qué sé yo, a mis hijos les tengo que dar el viaje cada cierto tiempo porque si no yo no me muevo y no me esfuerzo para hacer. Y lo que nos empieza a pasar entonces es que esas metas empiezan a funcionar como la zanahoria al final del palo que le ponen al burro. Claro, es un chorro de adrenalina que me hace siempre seguir moviéndome, pero que a la hora de la hora me hace moverme, moverme, moverme sin realmente alcanzar las cosas. Porque en el momento en el que ya cambié de carro, empezaron a correr otra vez los cinco años. Ya estoy en cuenta regresiva de que en cinco años otra vez lo voy a tener que cambiar. El apego, el apego es el palo que sostiene a esa zanahoria. El apego es lo que me hace que yo mantenga mi visión en la zanahoria y que al mismo tiempo hace que yo no la pueda alcanzar. Entonces una práctica de desapego es lo único que nos hace que podamos ponernos metas que sean alcanzables y que sí nos traigan esa libertad y esa satisfacción. Empezará a creer que sí lo merecemos. Empezar a confiar, empezar a replantearnos nuestras nuevas creencias, a soltar todas aquellas que ya no tienen vigencia y poder hacernos responsables de que todo lo que está pasando, ok, yo no puedo saber si mañana va a llover o no. O sea, ni tiene que ver conmigo y ni soy nube. O sea, no es esa mi misión, ser nube y descargarme como lluvia y caer de nuevo a la tierra. No, eso no lo puedo saber. El nube me puede orientar un poco, pero sí puedo, si está en mis manos, saber qué voy a hacer si mañana llueve. ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué ropa me pongo? Si puedo salir a pie a ser mandados, si voy con sombría, si voy sin nada y me empapo y encima le peleo al cielo porque, madre, este clima infeliz. O sea, ¿verdad? O sea, cuando no podemos, no sabemos o no queremos hacernos responsables, entonces siempre vamos a estar como metidos en un agujero negro donde el mundo, el universo y todos los que lo rodean son los culpables de mi situación. Claro, claro. Pero, ¿sabes algo? Yo creo que para que todo esto suceda, el primer paso es detenerte. Porque estamos viviendo tan en automático que de verdad no nos damos cuenta ni del sufrimiento, ni del dolor, ni de lo que no tenemos, ni siquiera de lo que queremos. Que es nuestro modo de vivir. Si no es que dijeron acá que debería yo detener, ah, no, entonces eso lo pongo en mi cartel de sueños. Detente. Es detenerse y decir, bueno, ¿será que genuinamente esto es lo que quiero? Pero, ¿será que genuinamente a mí me funciona? Porque hay gente que es feliz con eso, pero hay otro montón de gente que no quiere eso y está bien, ¿sí? No todos quieren el carro del año, otros quieren viajes, otros quieren proyectos, entonces es pensar desde lo que es genuino para mí y conectar con uno, pero hasta que tú no te detienes, no puedes hacerte todo este cuestionamiento porque el día a día te consume y te consume al punto de caer en todos estos debería. En automático. Exactamente, estoy cumpliendo lo que la gente o la sociedad espera de mí o lo que debería ser, dejas de conectarte con tu ser genuino, de lo que quieres, de lo que te funciona y entonces dejas de trabajar por ese propósito. Todo lo que entre, igual se va, porque no es genuino para ti. Y con esa frase nos vamos a ir a la pausa, estamos conversando con nuestras invitadas, las coach Julita Alonso y Andrea Morales. Es el tema, limpiando mi relación con el dinero. Tenemos contenido para compartir, si usted lo desea, va a encontrar en nuestro Facebook, Carolina la Mujer de Hoy, el link, ahí también nos puede plantear sus dudas y comentarios. Y en el WhatsApp, si usted nos manda un mensaje al 5511 9890, donde nos pide el contenido, de regreso Judit les envía el link donde lo pueden descargar, que según me comentaba Judit, está muy bueno, dice, son cuatro hojas y está muy bonito el material. Bienvenidas entonces sus dudas y comentarios relacionados al tema, limpiando mi relación con el dinero. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina la Mujer de Hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Carolina la Mujer de Hoy, Guatemala. Ya estamos de vuelta con las coach Julita Alonso y la coach Andrea. Ahí nos me quitan los cales. ¿Cómo se llama tu papá? Augusto. Ok, don Augusto, bienvenido. Julita Alonso y Andrea Morales, el tema de hoy es limpiando mi relación con el dinero. Del material que ustedes comparten con nosotros ahorita para nuestro auditorio, ¿hay todavía algo de eso que no hayamos tocado? O en las frases que tú nos estabas compartiendo, Andrea, de yo quiero, yo deseo, yo necesito, yo espero, yo debería, puntos suspensivos. Lo que hay atrás. Ok, te voy a dar ahí una cosa. Cuando decimos estoy tratando. Ah, estoy tratando. Ese de estoy tratando, pero no estoy comprometido. Sí, es muy similar al yo espero. O al yo deseo que me lo dé alguien más, pero no me responsabilizo a mí mismo. Y cuando decimos yo no sé cómo, nos estamos cerrando cualquier tipo de posibilidades. O sea, no hay forma que vaya a pasar. Como no esté si alguien más, yo aquí me quedo sentadito. Yo no sé cómo, pero entonces, ¿qué pasa si lo descubres? O qué pasa si encuentras otras vías, otras opciones, o le preguntas a alguien. Yo al mismo Dios le digo, padre, yo no tengo ni la más fregada idea de cómo, pero tú sí. Pero es que esa es otra creencia tan marcada, porque uno cree que uno tendría que saber cómo, por ejemplo, uno tendría que saber cómo hacer dinero. Y a veces eso se traduce en, yo no he sacado suficientes certificaciones, no he sacado suficientes maestrías, yo no tengo los estudios para hacer, y la realidad es que uno no tiene que saber cómo hacer dinero. No hay que saber cómo, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacer los negocios, con que uno sepa sumar y restar. Es así de simple, yo sé si estoy recibiendo más de lo que estoy dando y ahí ya estoy generando ganancia, ya estoy generando abundancia. Hay gente que sin mayor escolaridad hace cualquier cantidad de plata. Pongamos de ejemplo mi papá, que, ¿verdad? Él llegó a sexto primaria, sexto primaria en El Quiché, en Santa Cruz del Quiché. Y él a los, entre 12 y 15 años se fue a México. Y él ahí en México aprendió a, trabajó en una fábrica de hacer resortes, de hacer resortes de carros, de los muelles, de las suspensiones. Y cuando, él tuvo, bueno, allá puso una barrotería y la quebraron, y fue un desastre. ¿Cuántos años estuvo por allá? Él estuvo, la verdad es que los datos a veces, hay distintas historias, pero como unos 10, entre 10 y 12 años estuvo por allá. Cuando regresó, a los 30 y pico de años, él puso aquí, en El Quiché, su primer negocio de hacer los benditos resortes de los carros. Y eran hechizos, con máquinas hechizas. Y así, él inventándose sus máquinas, llegó a tener la empresa que tuvo. Y llegó a ser la persona que tuvo. Pero hay una cosa, y que él, al inicio yo creía que era broma, pero después me dijo, no mija, todo lo que yo he hecho es de pura suerte. De pura suerte. A él lo llegaban a buscarle para decirle, mire, por favor, cómpreme esto y cómpremelo barato. Pero es que yo quiero que usted lo tenga. A mí, yo todo lo que tengo, pero en abundancia. Yo todo lo que tengo es por pura suerte. Me doy cuenta. Él le llama suerte a la bendición. Sí, así es. Él le llamaba suerte a la bendición. Esa es una buena forma de ponerlo. Y me dijo, yo me doy cuenta que mientras más trabajo, más suerte tengo. Entonces, él trabajaba. Más le bendice Dios. Más le bendecía. Pero cada cosa que él recibía, lo primero que hacía era compartirlo. Y lo compartía como una práctica de agradecimiento, no de culpa. Ojo, él no se deshacía de eso porque, a la puchis, porque no sé qué. No, porque él lo decía. Y de verdad era esta práctica de dar y dar y dar para hacer lugar a lo que yo voy a recibir. Claro, si el que tiene edad, hay más chance que ese que sabe tener y sabe dar, tenga más. Y se multiplicaron las cosas. Hasta una planta necesita podarse para florecer más. Todos los árboles se engranan. Te voy a contar, hasta esta parte que cabaló, está en esta parte del dinero, es desde dónde y cómo lo das. Porque, por ejemplo, muchas veces ya puede ser entre familia o amigos. Es decir, no hombre, mira, dame un par de sesiones gratis. Si de verdad está la intención y que no es malo a veces no quererlo dar, está bien. Solo es reconocer solo a uno mismo. Porque también, ¿qué pasa? Cuando cedemos ante estas peticiones que no queremos hacer, interrumpimos completamente el ciclo de la abundancia. A ver, ¿estás hablando del tacaño que no quiere gastar? No. O del que... Cuando damos por compromiso. Estoy hablando del que da por compromiso. Por ejemplo, si tú dices, bueno, ¿qué te digo yo cuando tú donas algo? Es decir, bueno, yo puedo donar 10 que sales. No me los pude quitar de encima. Pero, ¿qué pasa si antes de donar, tú te fijas alrededor y la de la par está donando 100 y la del otro lado, 1000? Y tú dices, ala, yo voy a donar 10. No, voy a dar 40. Pero por ego. Pero por ego o por comparación o por culpa. Sí, es como te digo, a nosotras nos pasa mucho que porque somos coches. Nuevamente tu intención. Sí, la intención. Nuevamente la intención. Ay, a ver, ¿cuándo me regalas una sesión? Y yo dices, bueno, cuando yo vengo y digo, me voy a meter a este proyecto y voy a donar mi trabajo. Ok, es diferente. Viene desde la intención de querer dar. Es diferente. Y compartir con los demás. Versus cuando cedo a estas peticiones de la gente y genuinamente no quiero. Porque no me nace. Lo sano es tú, no. Sí, y porque no. Lo auténtico sería el no. Pero no sentimos mal por decir el no, que voy a hacer mala gente. Exacto, entonces viene la culpa. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí, en ese momento que tú cedes, sabes que no solo alteras tu ciclo energético y tu flujo, sino alteras también el de la otra persona. Porque se lo estás dando sin querer dárselo. Entonces, no solo te metes tú en el ciclo de carencia, sino lo invitas, lo contaminas y empiezas a vibrar en esa carencia. Es decir, bueno, te lo doy porque no te pude decir no. Y así mismo va a ser lo que tú sientas que te doy y los resultados en ti. Claro, ni siquiera llega como bendición a la otra persona. Así es. Exacto. Entonces. Se roba la bendición. Es que eso es lo que hay que entender. No es por ser mala gente. No es, digamos, cuando no hacemos talleres o cuando cobramos sesiones y lo hacemos. Es que no es porque seamos mala gente que podríamos hacerlo gratis y tanto que nos gusta hacerlo. Sí, pero es que ¿por qué nos vamos a interponer? Es que la energía tiene un flujo que debe mantenerse en equilibrio entre el dar y el recibir. Exacto. Así es. Y entonces, si tú das así, bloqueas lo que le estás dando a la otra persona, pero también te bloqueas a ti la vía de recibir. O sea, no se completa el ciclo. Sí. No se completa el ciclo. Y es donde tenemos que tener cuidado. ¿Cómo funciona, digamos, la vida? O en este caso que estamos hablando del dinero, como para recapitularizar un poquito lo que hemos dicho es, el flujo comienza primero con lo que pienso. Luego, entonces, viene acompañado de lo que digo, de lo que creo que soy. Ahí entra también si yo soy merecedor, si ahí entra todo estas. Pero esto puede ser que yo lo diga en voz alta o lo diga en pensamientos. O lo diga para mí. Aunque no tenga palabras o no se externalice, desde el momento que esté en tu cabeza ya existe. Si es mi diálogo interno. Exacto. Luego viene entonces acompañado de lo que siento, que es desde donde yo vibro. Y por último, entonces, viene la parte de lo que atraigo. Entonces, si te das cuenta, lo que pienso, lo que digo y lo que siento, es lo que atraigo. Total. Entonces, es donde te debes preguntar. Primero, ¿desde dónde pido y cómo lo pido? ¿Con qué palabras? ¿Con qué palabras? ¿Con qué pensamientos? Y lo más importante es la intención. Pero también, ¿desde dónde doy y cómo lo estoy dando? El fin con que lo doy. Exactamente. Vuelta a la intención. Porque es que la intención está en todo. La intención está en todo. El dar y el recibir. Mi intención y mi atención son los que hacen. Que es la primera parte del flujo, que es lo que pienso. Ahí es donde comienza todo. Y entonces empiezas y eso va a definir hacia dónde te vas. Y lo que tenemos que entender es que el dar y el recibir son dos caras de la misma moneda. Por eso no podemos pensar que estamos abiertos a recibir, pero tengo miedo a dar. Tengo miedo a dar y entonces si doy no voy a tener. Se me acaba. O por el contrario, si yo doy, doy, doy y no me permito recibir. Hay una frase que a mí me encanta y que fue a la yugular para mí. Y es la verdadera generosidad. La demuestras con la libertad que te das para recibir. Y a mí me atravesó. Porque yo era muy buena. Y yo daba a todos. Y yo me creía una persona muy altruista, muy generosa, muy de todo. Porque yo daba, daba, daba. Y no me costaba dar. Pero me di cuenta que yo tenía un gran malestar para recibir. Yo recibía con mucha pena, con mucha culpa. Con mucho malestar. Entonces, te dice, bueno, lo que pasa es que si tú no puedes recibir, es porque tú estás poniendo juicios a qué pasa con las personas que reciben. Es más bueno el que da. Y yo no soy ningún méndigo para andar pidiendo. El que recibe es méndigo. Entonces, aunque yo me creyera muy buena gente para dar, yo estaba diciendo, ay, este pobrecito necesita. Y ahí, yo ya me metí en estos niveles del ego de que yo estoy mejor que él y él está peor que yo. Y ese es un juicio. O también pensar que siempre que te dan, tú tienes que dar algo a cambio. Esa es otra creencia bien fuerte. Y ahora, ¿qué le doy? ¿Qué pasa si entonces aprendemos? Esto fue lo que a mí me pasó por el otro lado de decir, me dio. Y ahora yo, ¿yo qué le voy a dar? O de repente no tengo nada para darle ahorita. Sí, no necesariamente monetario. ¿Qué tal un gracias? Puede ser espiritual. Aprendí a decir gracias. Exactamente. Y mi gracias es, lo recibo y lo agradezco. Ay, sí. Dicenlo con cara de contento. De verdad, no con un diente pelado o falso. Y también te llega porque lo pediste. Gracias, que Dios te bendiga y multiplique tus finanzas. Así es. O sea, qué linda, te tomaste el tiempo. No es que vale 100 o que vale 1. Es que pensaste en mí. Es que tu intención era agradarme. Es que sacrificaste algo tuyo para compartirlo conmigo. O sea, son un montón de cosas. ¿Sabes qué pasa? Que a veces yo ni me detengo a pensar qué pudo haber estado pensando en la persona cuando pensó en mí. Y si no, genuinamente digo el gracias desde el agradecimiento. Es decir, gracias. Gracias alegre. Por esto. Ajá. Ajá, sí. Claro. Desde el gracias auténtico. Del que se sale y se escapa de este discurso de reciprocidad. Y lo puedes decir en una notita. Y lo puedes decir en una mirada. Y lo puedes decir con la palabra en sí, gracias. Y lo puedes decir con un abrazo. Y lo puedes decir, nos vamos a juntar. Julita me regaló una blusa. Y la voy a estrenar el día que nos juntemos. Y ella va a reconocerla. Y él le va a decir, viste qué linda. Gracias. De verdad. Y repito mi gracias. Y es por eso que cuando estamos en esa pureza de fluidez. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente la satisfacción está en el dar. Para mí es un regalo poder dar cuando lo estoy dando desde esa forma auténtica y libre. Sin esperar nada. Sí, porque ahí viene la intención. A veces tú recibes y dices que le doy. Pero, ¿qué pasa cuando das esperando a recibir? Es decir, yo le voy a dar esto. Te vas a dejar una sorpresa. Esperando a, sí. Sí. Pero tú. Estás esperando mínimo que si tú le diste un regalo de 100 que sales. Mínimo de 100. Si es de 105, 110, 50. No te enojas. Pero que te dé uno de 5 pesos. Cuando tú le diste uno de 100. Y te enojas. Ojo, tu intención era turbia. Y por ejemplo, mejor tú hubieras comprado tú tu regalo. Te paras frente al espejo y te dices feliz día del cariño amigo secreto, ¿no? O sea. Y ojo. Esa es una señal, por ejemplo, que nosotros podemos tener cuando estamos viviendo en esta, en esto turbio. ¿Cuándo yo estoy llevando cuentas de los favores que hago? ¿Cuándo yo estoy llevando cuentas con mis amistades, con mi familia, de las veces que yo les he echado la mano y que yo siento que no me han dado suficiente? Sí. O ¿cuándo siento yo que yo tengo que dar, yo siempre tengo que dar más de lo que recibo? Porque todas estas formas son distintos discursos que nos meten a todo este sistema de creencias, de condicionar la energía. Que tienes que darlo a cambio. Tengo una, alguien cercano a mí, es una mujer, que ella no podía soportar que le hicieras ningún favor, ni que tuvieras una atención o un gesto amable o lindo, porque automático ella se conectaba con el que te debo algo. Exacto. Y yo, era su lema, no, a mí no me gusta de verle nada a la gente. Yo así, oh, oh. Sí, y ahí nos damos cuenta cómo eso nos cierra. A mí me gusta pensar que nosotros somos como estas membranas de la piel, ¿sí? Nosotros vemos la piel y decimos, bueno, mi piel ahí está toda parejita. Bueno, hay que otra cicatriz de vez en cuando, ¿verdad? Pero ahí está parejita. Lo que no nos damos cuenta es que nuestra piel, para estar sana, tiene oítos. Y tiene oítos que son necesarios para que mi cuerpo pueda absorber cosas o yo pueda sacar cosas a través de esos oítos. Y cuando yo me cierro a las demás personas, cuando yo digo, yo no quiero deberle nada a nadie, yo no quiero que a mí me estén cobrando nada, lo que yo empiezo a hacer es que empiezo a cerrar todos esos poros. Claro, me enfermo. Y entonces me empiezo a enfermar. En las personas me enfermo de amargura, me enfermo de soledad, de apatía, de envidia, y de yo no sé cuánta más cosa me puede venir al alma si yo no estoy en apertura a dar y a recibir. Me enfermo de separación. En la piel de separación. En el momento en el que me empiezo a separar del otro, en el que empiezo a considerarme que no somos lo mismo, que este es un ente separado a mí, yo empiezo a enfermarme. Por eso es que una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es la práctica de compasión. Y siempre que venimos hablamos de eso, pero porque es esencial. Y la práctica de compasión no es yo soy buena y el otro pobrecito. Eso no es compasión. Eso es pobrear a la gente. Pobretear es lástima. Así es, y es lástima. La verdadera compasión es la ausencia de historias, es la ausencia de juicios. El juicio. Cuando yo puedo limpiar mi mirada de los juicios, es una mirada en la que yo sí puedo ver a la otra persona por lo que es. E incluso, ¿cómo podemos entonces nosotros tener compasión por un objeto como el dinero? ¿Cómo podemos ver nosotros el dinero sin juicios? Porque cuando nos liberamos de nuestra mirada, nos vamos a dar cuenta que de verdad el dinero no es nada más que un objeto que está para servirnos. Y hay una forma que a mí me gusta muchísimo como de resaltar el tema de que lo que tenemos es una relación con el dinero. Y es de verdad poderle pedir al dinero, ¿cómo quiero yo que sea esa relación? Yo quiero una relación, como dicen, algo así como cuando uno se casa con alguien, decirle, a ver, pues, yo te quiero en las buenas y en las malas. Te quiero en la salud y en la enfermedad. Te quiero, te quiero siempre y te quiero alegre y quiero saber que puedo confiar en ti. ¿Cómo podemos nosotros diseñar esa relación y saber que tenemos el permiso, la autorización, la capacidad y el poder? El derecho. El derecho de diseñar la relación que queremos. No tiene que ser una atadura, ni tiene que ser una maldición o no tiene que ser nada negativo. Eso es, el dinero es un objeto que está puesto en nuestro, en nuestra vida material. Para servirnos a nosotros. Y no nosotros estar como esclavos al servicio del dinero. Así es. Tenemos un montón, dice Judit, de preguntas. Vamos a hacer una pausa y al regresar entramos de lleno ya a esta parte de preguntas y respuestas. El tema de hoy, Limpiando mi relación con el dinero, abordado con la coach Julita Alonso y Andrea Morales. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver mucho más del programa, Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de vuelta con nuestras invitadas. Ellas son Coach, Julita Alonso y Andrea Morales, limpiando mi relación con el dinero. En la parte de preguntas y respuestas, alguien dice, buen programa, gracias. Mi esposo es un hombre preparado y gracias a Dios tiene un buen trabajo que nos permite vivir cómodamente. Él es muy, muy generoso. Pero, por ejemplo, si compramos un vehículo nuevo, me dice, vamos a visitar a la familia, pero no en este carro, para que no lo vean. Porque a mí me da pena ajena con mis hermanas y las tuyas. Porque ellos no tienen, a pesar de que les ayudamos mucho, y así siempre esconde las cosas, para que la familia no piense que les estamos dando carita. Así es como lo dice él. ¿Qué puedo decirle para que se quite ese pensamiento? Gracias. A la puchis. Bueno, la verdad es que, más allá que el pensamiento, yo creo que es, o que se lo quite, es recibir ese pensamiento. Y recibir el mensaje que esa experiencia trae a nosotros. Porque una de las cosas, por ejemplo, que nosotros nos damos cuenta, es cómo reaccionamos o qué pasa conmigo cuando lo de afuera está haciendo ruido. Si yo creo que tengo que defenderme es porque hay algo de eso que a mí me está haciendo cosquillas. Digamos que un buen chapín es, si yo me tengo que defender de algo es porque no me resbala, ¿verdad? Hay algo que está gatillando dentro de mí. Hay un dolor personal que está activando en mí. ¿Qué tal el merecimiento ahí, Julita y Andrea, cuando si en realidad tengo la oportunidad de tenerlo, pero no me puedo permitir usarlo o lucirlo? No porque lo voy a ir a restregar o para que no hacerlo sentir mal, sino porque la realidad es, no me lo merezco. Sí, y lo que pasa es que pueden haber un montón de cosas. Porque ahí hablábamos, este es un ejemplo del que decíamos, ¿qué pasa cuando el dinero y esto viene a mi vida? Y yo no me lo puedo vivir con la libertad porque me lo estoy viviendo con culpa. Y eso más allá de lo que esté pasando en la familia, tiene que decir, ¿qué me estoy diciendo yo a mí adentro? Y lo que puede ser es que yo esté juzgando que las personas que no lo tienen es porque no hacen suficiente o porque no se esfuerzan. Y siempre que yo estoy sintiendo esta distancia, esta necesidad de poner barreras con los demás, es porque yo me estoy sintiendo distinto a los demás. Puede ser que mejor que los demás. Y eso me va a separar. Entonces, ¿qué revisaría yo? Pues yo no sé si se lo tenga que quitar o no se lo tenga que quitar. Simple y sencillamente es darme cuenta, ¿qué me digo yo acerca de mi familia? ¿Qué me digo yo acerca de las personas que no tienen? Porque lo dice, a pesar de que les ayudamos mucho, ok, ¿desde dónde les están ayudando? ¿Desde la lástima? ¿Desde la lástima? ¿Desde la pena? ¿Desde la culpa? Porque eso, independientemente de qué pase con la familia, porque no está en el ámbito de ellos, sí va a tener efecto, sí va a tener resonancia energética en lo que pase conmigo. Porque lo que yo doy es un ciclo, lo que doy regresa. Andrea, ¿algún comentario? No, lo mismo. Que de repente, en vez de tratar de trabajar el pensamiento en él, es trabajar el pensamiento que esto evoca en ella. La reacción que le hace sentir a él. Exactamente, es decir, ¿cómo me hace sentir a mí el llevar este carro con mi familia? Y entonces ahí empieza, ¿sabes por qué? Porque a veces encontramos a nuestro equipo mancuerna, en de que los dos nos confirmamos las cosas, pero en silencio, ¿sí? Pero los dos estamos pensando eso. Entonces, de alguna manera, cuando tú te conectas y tú te puedes dar cuenta, inmediatamente también, inconscientemente va a tener un efecto en el otro. Pero lo que puedes hacer ahí es no trabajar el pensamiento del otro, sino trabajar el propio. ¿Qué te hace sentir a ti que él actúe así? ¿O qué te hace sentir a ti llegar en ese carro con tu familia? Dice, buenas tardes, les quiero preguntar a sus panelistas si la frase, si nunca he tenido, me gasto lo poco que tengo. ¿Puede tener relación con que nunca me alcanza el dinero? Vamos a ver, nunca había oído yo esa frase. Si nunca he tenido, me gasto lo poco que tengo. Bueno, para empezar, ese parece como una combinación, ¿cierto? Un mix and match. Porque, por ejemplo, está el nunca he tenido. ¿Será cierto que nunca he tenido? Pues si gasta, quiere decir que tiene. Exacto, exacto. Entonces, ¿será cierto que nunca he tenido? Y que nunca, nunca, nunca he tenido. A ver, es que más de algo tenemos siempre. No estamos en la nada, no estamos sontos tirados en el mundo. Algo hemos tenido. O sea, tal vez, si nunca he tenido todo aquello que yo he anhelado, la ropa o el carro o la casa o el blanco. Si nunca he tenido lo que los demás tienen. Ahí está. Esos son otros siempre. Esas frases es más real. Esa frase es más real. Esa frase es más confrontativa de yo conmigo. O si nunca he tenido lo que yo quería tener. O inclusive la palabra, nunca. Es que, exacto. Nunca hayas carencia. Es que no le vas a tener. Y ahí ya exageró. Sí. Porque si sí se gasta, lo poco que tiene es que tiene, aunque ella lo vea como poco. Y ahora, y esa es la segunda parte, lo poco que tengo. Ojo, que esa palabra poco soy yo, es mi mente, son mis juicios, achiquitando la abundancia que sí me rodea. ¿Cuántos querrían tener lo poco que usted tiene? Entonces, ahí estamos bloqueando la abundancia. Esa es la abundancia que estamos recibiendo. Inconscientemente es como la bloqueamos. En el nunca y el poco. En el nunca y el poco. Si te das cuenta, te estás moviendo siempre desde la carencia y desde lo poco que vas a recibir. Así va a ser. Si recuerdas el ciclo, es todo lo que haces, lo que piensas, es lo que vas a parar atrayendo. Ahí está. Lo que pienso me lleva a lo que digo. O sea, es todo aquello que creo que soy, interna o externamente. Eso me lleva a lo que siento, que no es otra cosa, sino desde donde yo vivo. Y por último, eso es lo que atraigo. Exactamente. Hola, buena tarde. Les agradezco por tan bendecido programa. Yo he hecho oraciones para reconciliarme con el dinero y estoy consciente de que Dios Padre no está en contra de la prosperidad. Con este pensamiento positivo, en varias ocasiones he invertido dinero. Pero el mismo día en que hago la inversión, siempre encuentro más de alguien que habla de que la prosperidad y las riquezas no son buenas porque llevan a problemas. ¿Cómo hago para no darle espacio a estas personas porque esto me afecta? Yo lo primero que me cuestionaría es, y de verdad es una invitación a darme cuenta, entonces, ¿qué es para mí la abundancia y la prosperidad? Claro. ¿Cómo la estoy viendo yo? Divino, porque esas personas para mí son solo sus altoparlantes. Exacto. Y otra cosa que tenemos que entender, lo que hablábamos. Tenemos línea directa para pedir lo que querramos. Tenemos línea directa para decir, ok, ahorita quiero que me aparezca el ángel que me viene a decir, dale, o ahorita quiero que me aparezca el que alimente mi miedo. Y así, como magia, ese es el que va a aparecer. ¿Qué es lo que pasaría acá? Yo revisaría en qué parte de ella, ella tiene ese temor o ese juicio, que la prosperidad es mala. Era lo que decíamos. El mundo material está en contra del mundo espiritual. Y claro que no, si uno es aliado del otro. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en nuestra realidad, tenemos que saber que solo estamos viviendo la proyección de lo que está dentro de mí. Por algo llamamos, por algo atraemos a esas personas que nos vienen a funcionar precisamente como las bocinas, los altoparlantes de lo que está escondido en mi depósito de creencias inconscientes. Cuando tú mencionaste ahorita, Julita, lo de mi creencia espiritual o mi parte espiritual en relación al dinero, yo dije hace un rato cuando estábamos en la entrevista, la historia de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y es obvio que yo me quiero ir al reino de los cielos. Entonces, mejor riqueza, estate lejos de mí, porque tú vas a ser mi piedra de tropiezo y yo no voy a entrar. Y todo eso se deriva de una historia de, para poder entrar en Israel, en Jerusalén, y tenían los mercaderes que llegaban con sus mercancías, sus camellos, llenos de cajas y bultos y todo, y tenían que pasar por una puerta, a la que le llamaban el ojo de la aguja, a menos que botara toda la, descargaran toda la mercadería que llevaba el camello, el camello no podía atravesar esa puerta, ese espacio. Y para mí eso es solo simbolismo. ¿Cómo lo tomo yo? ¿O cómo me ha servido a mí? Que hasta que yo no me despoje de mis creencias, que son todas esas mercaderías, asumiendo que yo soy el camello, mis creencias son todos esos bultos que llevo cargando en mí. Y hasta que yo no me despoje de todo eso, no me haga consciente, no elija nuevas creencias, mal haya que voy a pasar al ámbito de la abundancia. Exacto. Y es también hasta que yo no me desidentifique, hasta que yo no cuestione quién me he dicho yo que soy. O qué me han dicho otros que yo soy. O qué me han dicho que debería de ser. ¿Sabes qué? Hay una frase que me encanta, que la oímos muchísimo en lo del coaching, es lo que te choca, te checa. Ajá. Cuando algo nos choca, de verdad, chequeémonos, veamos qué es lo que está pasando ahí. Y recuérdate que no podemos controlar ni responsabilizarnos lo que pasa afuera de nosotros, pero si algo de lo que dijo el otro me chocó, tiene más que ver conmigo que con lo que él está haciendo, diciendo. Claro, es solo mi bendita oportunidad del cielo en el día de hoy de darme cuenta que es aquello que necesita estar siendo atendido. Y lo chelero de que empiecen esas cosas es porque ya están listas para ser atendidas. Cuando tú ya lo puedes notar, exactamente, si no, pasa y ni te das cuenta. Por eso, porque el malestar es un regalo. El malestar es el timbre de la oportunidad en nuestra vida. Es la alarma que nos anuncia, te saliste del centro, te pusiste en la orilla. Dicen que en la Argentina, en esas grandes extensiones de tierra donde tienen ganado, cómo los llevan de un lugar al otro si no hay vaqueros suficientes o hay poca gente para esa cantidad de ganado. Entonces, las rutas por donde van son cercos que tienen electricidad. Cuando la res se quiere hacer la viva y se hace para el lado porque quiere salirse del carril, vamos a decirlo, recibe el choque eléctrico, entonces ella en automático se regresa al centro. Pues eso es el dolor, son esas alarmas, ese es el enojo, son esas molestias, son esas alarmas que se encienden, que nos indican, te saliste del centro. O sea, vuélvete a reconectar con el amor. ¿Y sabes qué es? Es un regalo, es un regalo para darnos cuenta. Claro, son oportunidades benditas. Hay otra forma que a mí me gusta mucho entenderlo, que tiene que ver con este video de las langostas. No sé si lo ha visto. ¿Cuál? Que dice que las langostas tienen un lamento, que es el lamento del dolor. Y cuando las langostas están pasando por esta experiencia de dolor, tienen dos opciones. O cambian de caparazón, porque el dolor viene de que ese caparazón les está quedando pequeño al crecimiento que pueden tener. O se anestesian y se quedan con el mismo caparazón. Para ya no sentir. Para ya no sentir el dolor. Y no crecen. Entonces, por eso. Es como el águila, Julita. Que a mí me gusta esta. Exacto. A mí me gusta la forma de pensar el dolor, que es como eso que le viene a tocar el timbre a uno de la casa para decirle, corazón, tengo una casa mejor para ti. Es momento de que dejes esto y te animes a dar el paso. Hay algo más allá para ti. Algo más grande te espera. Así es. Buena tarde, buen programa. Desde hace un par de años he tenido problemas. Compré un carro que me salió mal. Fue una pérdida. Me endeudé y luego me endeudé más con las tarjetas. Y saqué un préstamo para pagarlo. Pareciera que es un círculo vicioso. No sé cómo aprender a usar el dinero. Y me preocupa porque quiero más para vivir bien con mi familia. Y siento que por mi incapacidad de manejarlo, lo que se me ha dado, no viene más a mí. Al contrario, he tenido pérdidas. Y esta es una de esas frases que decimos de verdad tenemos línea directa. Y esto que dice, mi incapacidad de manejar lo que se me ha dado. Ojo, que esto, dependiendo de cuántas veces se lo dice, cuántas veces se lo han dicho y qué tanto se lo crea, es una declaración. ¿Qué quiere decir? La vida me lo va a dar una y otra vez. Me va a poner en la experiencia en la que yo me voy a confirmar que lo que me da yo no lo sé manejar. Y por eso es importante. ¿Cómo podemos entonces limpiar esa declaración? ¿Cómo podemos nosotros depurar las cosas que nosotros no queremos? Pensemos que nuestra vida es como que si nosotros hubiéramos un proyector de esos de cine, viejos, chileros, que arriba en el cine oíamos cómo estaba dando vueltas y nosotros veíamos en la pantalla proyectada la película. Si esa película está sucia, si tiene contaminantes, por más linda que sea la película, yo no la voy a poder ver bien proyectada. Yo voy a ver la película que está ahí más todas las cosas que la están contaminando. Todas las impurezas. Todas las impurezas. Y hay declaraciones como esa, por ejemplo, que son las que se proyectan en nuestra vida, que estamos buscando inconscientemente, vamos, no buscando, pero como funciona el sistema es que las va a poner ahí para que nosotros nos demos cuenta que está sucio. Ojo, que si nosotros no entendemos que es así, vamos a creer que eso es lo que nos toca vivir. Vamos a creer que nuestra película tendría que estar así, de manchada. Esa es la otra opción, Julita. O la tomo como mi oportunidad de ver que yo estoy contaminando mi rollo de película, o la tomo como una validación. Exacto. De que sí, pues todo el mundo todo unirá. Sí, hombre, la película de los demás está chiquera. La vida contra mí, claro. De repente y en esa crisis dejarla de ver como algo malo. Empezarlo a ver como que te genera otras posibilidades. Te he aprendido de todos esos fracasos. Exactamente. De todas esas caídas. Entonces, si yo creo que yo no puedo manejar el dinero, voy a salir al mundo a confirmarlo y es que así va a ser. Te vas a topar con la gente, con los negocios, con todo, absolutamente todo. Que le confirmen esa creencia. Entonces, ¿qué pasa si, ok, te volvió a pasar? Y de verdad, la mejor forma de buscar estos ciclos es cuando nos decimos, ¿por qué siempre me pasa esto? Es que estás viviendo en ese ciclo y entonces ya tienes la opción. O lo sigues viviendo, pero desde la responsabilidad de decir, voy a vivirlo así porque así lo quiero, aunque tenga todo este desgaste. O, ¿qué nuevo puedo generar a partir de esto que me di cuenta? Claro, ¿qué aprendo de mis errores? Y esta declaración y esta experiencia tan dura realmente tienen una muy buena lección. Y es que él puede reconocer, esta persona puede reconocer su capacidad, su poder de manifestación. Y vaya si la tiene. Vaya si la tiene. Todo ese es de rama. Su capacidad de creación. Tu poder. Quiere dejar de crear drama. Hágase cargo. Así es. El mejor espejo vienen siendo los resultados. ¿Qué tan cerca estás de los resultados que quieres de tu vida? Éxito o fracaso es mi capacidad. Exacto. No es que no merezca otra cosa, es que yo me he enfocado en eso. El poder que sí tengo, ¿verdad? El poder que sí tengo. No quiere decir que si yo no estoy viviendo lo que no deseo es porque tengo poquito poder. No, no. Es que porque tengo el poder que tengo, estoy viviendo lo que estoy viviendo, incluido el malestar. Y si es mucho el malestar. Y si es mucho el malestar, es mucho el poder. En dolor está viendo usted todo el poder que tiene. Así es. Buena tarde, esta es la última pregunta. Buena tarde, buen programa. Alegre de escucharlas. Yo tengo familia que se ha superado muy bien, pero son arrogantes con mi persona. Yo trabajaba con un familiar y mi economía estaba un poco estable, pero hace un par de meses tuvimos diferencias y ya no trabajé más para ellos. Pero estoy atravesando una situación económica bastante dura. No alcanzo a pagar colegios y no me alcanza para la comida. Y no he podido encontrar un trabajo estable, formal. Hay momentos que me desespero. Ya no sé qué hacer. Gracias. Escucho la respuesta. Atentamente, soledad. Hay un ejercicio que a nosotros nos sirve un montón, hablando de espejos. Y es que nadie está separado de nadie y que todo lo que vemos en los demás es algo que existe en mí. Y bien hablábamos al inicio de decir una de las cosas que más nos puede obstaculizar la energía con el dinero. El dinero es, ¿en quién me convertiría yo si yo llegara a tener ese dinero en abundancia? O sea, si tú estuvieras en el lugar de ellos. Era lo que hablábamos de qué piensas tú de la gente que tiene el dinero. ¿Qué concepto tienes de esta gente? Que son arrogantes. Entonces, si yo tengo dinero, voy a ser arrogante. Y entonces, digamos que aquí puede ser y puede ser, porque esto nos pasa, que de repente encontramos personas, como dice Andrea, que nos hacen pareja de mancuerna y nos confirman las cosas que tenemos. Y puede ser, nadie está diciendo que la familia no haya sido, no se haya portado verdaderamente arrogante. Por supuesto que puede ser. Ahora, el objetivo de esto es darnos cuenta que para ella, la forma en la que he interpretado el tener esa holgura económica, que vaya bien económicamente, puede estar asociado con la arrogancia. Y vale la pena hacer el trabajo de decir, ok, ¿a qué personas conozco yo, con qué personas me logro relacionar, que tienen dinero y que lo viven desde la generosidad o que lo viven desde el amor, desde la gratitud? Porque nosotros hemos vivido con personas que lo hacen desde la arrogancia, no quiere decir que todos lo hacen desde la arrogancia. Yo puedo buscar a personas que me ayuden a mí a complementar la visión que yo tengo acerca de las personas que tienen dinero. ¿Por qué? Porque me abre distintos caminos. Yo puedo ser pobre y arrogante también, a la vez. Ah, claro. Y eso, eso se da miles. Ser pobre y arrogante, o ignorante y arrogante, a la madre. Se da un montón. Y usualmente son las personas que más difícilmente... Entonces, esta es una linda oportunidad para que este espejo que usted está viendo con tanto dolor, le muestre que de todo eso que usted está viendo en sus parientes, que es a los que está condenando, que la llevaron a la situación, cuánto hubo de arrogancia en usted en ese pleito o diferencias que tuvieron para que llegaran a la ruptura. No, y ¿sabes? También una invitación cuando escribimos, pues muchas veces escribimos sin pensar mucho lo que estamos, solo empezamos a escribir. Es una invitación también a que las personas relean o vuelvan a leer lo que escribieron. Ahí están sus respuestas. Ahí está la historia de cómo se están contando las cosas. Será que el otro es responsable de lo que me está pasando a mí? ¿Qué pasa con la responsabilidad que yo tengo dentro de esa historia? Yo no puedo venir y echarle la culpa al exterior porque algo de mí se jugó ahí para que pasara. Estoy en el medio. Eso es puro ho'oponopono. Exactamente. O también puede ser que esté diciendo, yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos y no logro salir de esta situación. Y recuérdate qué pasa con el ciclo. Si tú te dices que por esto estás en una mala situación económica, te lo dices todos los días, no vas a salir de la situación económica. Eso es lo que estás atrayendo. Es que la angustia es una consejera ingrata de, ¿de dónde voy a sacar dinero yo para pagar los colegios? Y entonces, ¿cómo vamos a decir mis hijos tienen hambre y yo no tengo ya ni para ir al súper o al mercado? Y ojo, que esa angustia de verdad sí puede volverlo un ciclo vicioso. Y aunque pareciera fumado, vamos a decir, la única forma de empezar a cambiar ese ciclo es cambiando la angustia por gratitud. Y me van a decir, ¿cómo gratitud? Si no están leyendo que ni para la comida le alcanza a los colegios los niños. Bueno, la gratitud por lo que hay en su vida. Hay vida, hay salud. Hay vida, hay salud. Hay un techo. Hay hijos, hay, hay. Hay una capacidad para buscar empleo. Pero ¿sabes también qué? Darle lugar a la emoción. Por ejemplo, puede que haya miedo. Ese reconocer que hay miedo, no evitarlo. Sí, el miedo muchas veces se ve como algo malo. Exacto, decir, bueno, en este proceso me está acompañando el enojo y el miedo, pero entonces no me paraliza, sino al momento de yo reconocer esa emoción no la niego y puedo hacer algo con ella. O sea, no es como tratarla de meter en el cajón donde ya no cabe más. Eso pasa cuando entonces empezamos a negar las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Estás en el ciclo vicioso, ya no sabes ni qué sientes ni qué piensas y a todo le llamas ansiedad. Pero ¿qué pasa si esa ansiedad está derivada y comienza como un efecto dominó que de repente comenzó con el miedo, luego comenzó con el enojo para terminar en un sentimiento de ansiedad? ¿Cómo estás alimentando ese ciclo de emociones para que te lleven entonces a que tus pensamientos sean recurrentes? Ok. El teléfono, aquí se me acabó el tiempo, pero no sé si nos puedes dar tú también, Andrea, un teléfono donde pueden contactarte las personas, por favor. Los invitamos a que nos busquen. O todos comproxame. En, no, en Facebook, en como Mindset Detox. Yo creo que acá lo pusieron en la Mindset Detox. Lo vamos aquí a, el teléfono para, también por si alguien lo quiere buscar. Ok. ¿En dónde dijiste esto? En Facebook. En Facebook. Ok. En la página, en la página de ustedes. Le dieron, le dieron compartir a una publicación. Y este es el proyecto que hacemos con Andrea, que es solo de coaching. Porque el Centro ProSame es psicología. ¿Verdad? La diferencia entre el coaching y la psicología es que el coaching ayuda a movernos hacia las cosas que queremos alcanzar. La psicología es cuando necesitamos una atención para sanar cosas del pasado. La verdad es que nos encanta y nos fascina saber que hay muchísimas formas de crecer y de empoderarnos y de alcanzar y de construir, más que nada construir la vida que realmente deseamos. Y Mindset Detox es cuando hacemos los... Mindset es mentalidad y Detox es desintoxicación. Y está en español también ahí, desintoxica tu mente. Y así nos pueden encontrar en Instagram también, desintoxica tu mente. En Instagram y en Facebook, ahí nos pueden mandar un... Le pueden dar like a la página, más que bienvenidos. Vamos a estar subiendo... Siempre subimos contenido ahí. Y nos pueden enviar inbox, nos pueden escribir en el muro, en cualquier lugar. Y somos las más felices de contestar. Gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti por invitar. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.